Estamos de vuelta con más de ABC Noticias. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Rápidamente, en este momento, vamos a trasladarnos al otro extremo del foro con nuestro compañero Juan Pablo Tello, quien nos tiene información importante. Juan Pablo. Nelson, ¿qué te parece si nos tomamos un respiro? Ya platicamos en el primer bloque mucho del COVID-19. Y ahora vamos a hablar de otro tema que también es importante para los chihuahuenses. La pregunta, ¿cómo van las autoridades locales? ¿Cómo los está evaluando la ciudadanía? Vamos a explorar, a empaparnos de los datos, tanto en la capital como en Ciudad Juárez. Primero, a nivel nacional, ¿quiénes son los mejor posicionados? Ponga usted atención a la gráfica. En primer lugar, Aguascalientes, está Tere Jiménez, de Acción Nacional. Luego aparece Cristina Salazar del PRI, en Guadalupe, allá en la Sultana del Norte, en Nuevo León. Mérida, Campeche, San Pedro Garza García, General Escobedo, también en Nuevo León. Y luego, en la séptima posición, ahí está Chihuahua, Chihuahua. Ahí es donde aparece María Eugenia Campos Galván, con el 55.5%. Ahora, la pregunta que seguramente usted se hace es, ¿por qué tomar como fuente a Massive Calder? Hay que checar los datos de esta casa encuestadora. Si analizamos la elección del 2016, es la que más se acercó a la realidad, la que menor rango de error tuvo. Así la situación en los alcaldes, las alcaldesas de los diferentes municipios. Pero vamos a aterrizarlo ahora en lo local. ¿Cómo está la situación aquí en Chihuahua? Si ponemos a la alcaldesa de Chihuahua y la autoridad en Ciudad Juárez, hablando específicamente de Armando Cabada. Ahí lo estamos observando. Del lado izquierdo tiene usted el top 20 y del lado derecho aparecen los alcaldes de los 50 principales municipios de todo México. Y si nos vamos hasta el lugar número 43, ahí está donde aparece Héctor Armando Cabada Alvidres, el independiente. Es importante también que usted sepa qué se evalúa. Primero se le pregunta a la gente vía telefónica, pero sobre todo es la cercanía que tiene la autoridad con la gente. La visita a las colonias, la atención a los servicios públicos, Nelson. Las quejas que todos los días la gente está presentando y sobre todo las soluciones que se les están brindando. Y en toda democracia no solamente es sano, es necesario que la gente evalúe a su autoridad local. Así es, muy importante toda esta información que nos estás presentando, Juan Pablo. Además, también queremos recordarle a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de Canal 28 que ustedes mismos pueden allí ingresar en la página de Massive Caller y podrá corroborar todos estos datos que nuestro compañero, por supuesto, acaba de informar y darles a conocer muy puntuales allí con esos porcentajes. Así que agradecemos por toda la información. Espérame un tantito, todavía tenemos más. Tenemos la aprobación. Amigos, checamos otra gráfica que también tenemos por acá. Ahí está. Las elecciones están cerca. Y estos dos nombres suenan y suenan bastante. Pero hay que ver dónde están posicionados. ¿Y cuál es la probabilidad de voto? ¿Qué está opinando la gente hasta la segunda posición? Ahí es donde aparece nuevamente Maru Campos, Mario Eugenia Campos Galván con el 53.9%. Ahorita Armando Cabada en la aprobación se iba hasta el 43. Aquí mejoró ligeramente. Se fue hasta el número 35. Y bueno, les reitero, esta es la encuesta de mayo del 2020. Y Massive Calder, bueno, constantemente las está actualizando. Así es que en el transcurso de lo que resta de este año, vamos a estar muy pendientes, Nelson. Así es. Nosotros obviamente seguimos con más información. Y de acuerdo con Coparmex, en Chihuahua, cuatro de cada diez comerciantes son informales. Conozcamos a Ricardo, quien con la venta de jugos paga la colegiatura de dos de sus hijos. ¿Qué historias se esconden detrás de un semáforo? Obsérvelo bien, es don Ricardo de 46 años. Desde que tiene 13 es comerciante y gracias a la venta de estos jugos paga la colegiatura de dos de sus hijos en el colegio de bachilleres. Desde aquí yo termino este trabajo y yo me paso todavía a otro trabajo en la Ortiz Mena y Mirador. Yo ahí vendo también parasoles y mangas para el sol, todo ello, ¿verdad? Yo vendo todo eso, entonces para mí es un placer, para mí es un placer y me gusta mi trabajo. Está de pie desde las cinco de la mañana. Las naranjas no se exprimen solas. De acuerdo con datos de Coparmex Chihuahua, don Ricardo es de ese 40% de comerciantes que vive en la informalidad, tiene cuatro hijos en total y espera que algún día todo valga la pena. ¿Quién me inspira? Sí, él es el que me inspira. Dios es el que me da las fuerzas. Él es el que me inspira a seguir adelante, a continuar, a continuar mis labores. Ricardo, cada que enciende la tele o ve las portadas en los periódicos, se dice consciente de los riesgos y que lo mejor, bueno, debería ser estar en casa. La necesidad lo ha rebasado, pero la fe es lo último que muere. Que no se desanimen, porque todo esto va a pasar. Son tiempos, son tiempos que vienen, tal vez tiempos difíciles, pero como dice un refrán que después de la tormenta viene una gran calma y yo creo que después de esa gran calma viene una gran bendición. No es solamente una calma, sino que después de esto viene una gran bendición para todo, no nada más para Chihuahua, sino para todo nuestro país de México, para todas las naciones, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude a todos. En las imágenes Cristian Granados, Juan Pablo Tello, ABC Noticias. El de ahí arriba es el que me ayuda, dice don Ricardo. Tremenda la actitud que tiene, él está viendo el lado positivo a las cosas. Vamos con más información. Le cuento que el DIF municipal arrancó la segunda etapa de entrega domiciliaria a todos los beneficiarios del programa alimentario de este año, del 2020, que tienen su padrón de apoyos durante un año con un total de 3,750 personas, que incluye adultos mayores y también algunos niños. La entrega domiciliaria ha iniciado con 15 rutas, siendo los primeros hogares en las colonias Valle Dorado, Jorge Barús, Granja Cerro Grande y algunas viviendas de la zona norte, las que recibieron sus despensas, con el objetivo de cubrir todos los hogares del padrón conformado por 3,750 beneficiarios. Desde las 9 de la mañana, las brigadas del servicio están en la calle para dejar alimentos a las familias, que fueron aceptadas durante la convocatoria abierta a inicio de año. Ellos reciben de forma mensual un paquete alimentario integrado de dietas especiales, según la necesidad del cuadro de salud de la persona. Además, se cuenta con el programa emergente de apoyos alimentarios para quienes se vieron afectados por sus ingresos por la contingencia sanitaria, por lo cual pueden pedir informes al 072, así como también está el programa alimentario para el adulto mayor a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación. Desde el mes de marzo, cuando inició la alerta sanitaria por el coronavirus, el DIF municipal desplegó a su personal para evitar que las personas salieran de sus hogares, y se realizó la primera entrega domiciliaria de despensas, y ahora la segunda fase de entrega reforzada a las medidas de seguridad para las brigadas y de los propios beneficiarios. Canal 28 Rápidamente avanzamos con más información. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que, de acuerdo al último corte, ya son 1,105 casos confirmados de COVID-19 en el Estado, así como 201 defunciones. Confirmados tenemos 1,105 casos por PCR. Recordemos que hay proyecciones, proyecciones que hablan de más de 7,000 en el Estado. Sin embargo, las que compruebe el Estado, las que tiene todas las tablas para decir que son por COVID, son 1,105. Descartados son 1,661. Recuperados 308 casos. Sospechosos 653. Y defunciones superadas. No hubo defunciones reportadas el día de ayer, seguimos en 201. Sin embargo, sí hubo casos positivos. El día de ayer se reportaron 43 casos más por PCR. Casos confirmados por municipios, 627 para Juárez, 330 para Chihuahua. Todos los demás tienen menos de 20 casos confirmados, con Hidalgo del Parral, con 19 encabezando esa lista. Distribución de casos positivos a COVID-19 en un empate prácticamente perfecto. Los rangos de 25 a 44 y de 45 a 64 años, con 439 y 434 casos respectivamente. Es el rango de edad de 25 a 64, donde en Chihuahua hemos tenido el mayor contagio y es la gente que se cuesta porque tiene que salir a su trabajo. Por sexo. El sexo masculino es más propenso a contraer la infección. Lo hemos dicho, una respuesta inmune diferente. La mujer tolera mucho más la exposición a este virus. Tiene 45% de los casos confirmados por PCR. Como lo hemos visto, antes habíamos tenido inclusive una gran porción de pacientes hospitalizados. Ahora tenemos 25%, que son 281 casos hospitalizados. De los ambulatorios son 315, con 28% representados en esta gráfica de PAI. El alta sanitaria, 27% de los casos son 308 defunciones. Con 201 se representa en la gráfica con un 18%. Ahora tomamos los casos hospitalizados y los desglosamos en esta gráfica de PAI. Tenemos que graves son 172, 61% representados en esta gráfica. Los pacientes estables son casi 100, 99 y están representados por 35%. Los intubados son 10 casos y no les sorprenda que aumenten, puesto que hablábamos de un reto de comunicación y el reportaje, el reporte que nos hacen los hospitales, pues cada vez se va mejorando y seguramente van a incrementarse, pero es por el flujo mejorado de la información. Casos hospitalizados por municipios de residencia. Juárez tiene 181 casos, Chihuahua 74 y Hidalgo del Parral 4, Delicias 4. Todos los demás municipios tienen menos de esta cantidad. Las defunciones por COVID-19, por rango de edad de 45 a 64 años, hay 102 defunciones, mientras que de 25 a 44 son 36, de 70 a 74 hay 22. Y la diferencia entre sexos, sexo masculino, 65% de las defunciones son hombres y 35 mujeres. La hipertensión tiene 33% en esta gráfica de comorbilidades que se asocian a la defunción. La diabetes, que esto, la diabetes pues hace que la respuesta inmunológica al virus sea menor, no sea eficiente y genera una enfermedad más grave, por eso 27% se relaciona a diabetes. Y la obesidad también, en los obesos, el sistema inmunológico se ve deprimido y no es capaz de luchar como debe con la enfermedad, además de toda la restricción en cuanto al aparato respiratorio se refiere. Esto los hace más propensos a fallecer cuando se tiene que combatir con una enfermedad infecciosa importante. 4% cada una de las siguientes comorbilidades, enfermedades cardíacas, asma, insuficiencia renal y tabaquismo. Entonces son otras comorbilidades que se suman a las anteriores, sobre todo la insuficiencia renal está relacionada a la diabetes y pues una condición a la otra, la diabetes finalmente acaba con nuestros riñones, por eso hay que fomentar buenos hábitos alimenticios en casa. En Juárez tenemos un total de 158 casos, de los cuales 85 fueron atendidos en el IMSS, estos en cuanto a la defunción por COVID-19, 53 en la Secretaría de Salud, 15 en el Issste, 4 en una clínica particular y 1 en pensiones y víncias del Estado. En Chihuahua, de un total de 35, 23 casos fueron atendidos en el IMSS, 6 en la Secretaría de Salud, 2 en el Issste y 4 en hospitales privados. Los demás municipios todos tienen un caso y repartido entre las instituciones, principalmente a las del IMSS. Solamente el municipio de Guadalupe tiene dos casos. Nuevo México, casos positivos se acercan a los 6.000, son 5.938 casos positivos, 1.755 casos recuperados, decesos 265 y para Texas, que es el estado con más población de estos dos, ya son 47.784 casos positivos, recuperados 27.570 y decesos 1.336. De estos 1.336, 47 han fallecido en El Paso, Texas, donde se han acumulado 1.772 casos positivos y se han recuperado 903 personas. Ahí están las cifras oficiales. Ahora le cuento que el Consejo Coordinador Empresarial y la gente de FICOSEC lanzaron una campaña para mostrar la fortaleza que tiene el sector privado de Chihuahua, que la entidad está obligada a salir adelante. Desde la más pequeña a la más grande, diversas empresas de Chihuahua que representan el sector privado y que hoy en día están siendo golpeadas por los efectos de la pandemia del coronavirus, se unieron para enviar un mensaje. Ellos, a través de testimonios, detallan que a pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el estado, están seguros que unidos seguirán demostrando que son la fuerza que mueve a Chihuahua. Vivimos tiempos difíciles. La pandemia mundial nos ha generado incertidumbre en todos los sentidos. Las pequeñas, medianas y grandes empresas nos hemos visto afectados por esta situación. Pero somos familia y la mejor forma de sobrellevar esta contingencia es juntos. Al frente de cada restaurante, taller, tienda, de cualquiera de nuestras empresas, están nuestras familias. Soy Betty Chávez y represento a La Ponderosa. Nuestra gran familia se compone de cuatro familias. Soy Renato Chávez y represento a las pastelerías Dulce Noviembre. Nuestra gran familia se compone por más de 25 familias. Soy Salvador Caballero y represento al Servicio Eléctrico Caballero. Nuestra gran familia se compone de tres familias. Soy Julio Mercado y represento a la empresa Merck Edificaciones y Terracerías. Nuestra familia se compone de 200 familias. Soy Elisa Sandoval y represento a Dacer Blinds. Nuestra gran familia se compone de 15 familias. Esta es la gran familia que conformamos quienes soportamos la economía de nuestro estado. Este estado en donde la lealtad y la solidaridad siempre ha sido nuestra bandera. Gracias a tu apoyo es que seguiremos trabajando desde casa en los supermercados, la tienda de abarrote. La maquiladora, la ganadería, el campo, la industria de la construcción y el sector de la vivienda. Eso sí, todos nos estamos reinventando. Encontrando la forma de poder llevar a cada hogar de los chihuahuenses comida, ingresos y bienestar. Los que tuvimos que cerrar nuestras empresas, confiamos en que cuando todo esto termine, seguiremos contando contigo. Contigo Gerardo. Contigo Alejandra. Contigo Francisco. Contigo Lucía. Contigo Elena. Contigo Margarita. Contigo Ángel. Contigo José. Promovamos ser responsables. Cuidar a quienes son más vulnerables. Ayudar al prójimo. Trabajar con gran responsabilidad. Porque somos valientes, somos del norte. Somos una gran familia. Somos la fuerza que mueve a Chihuahua. Con esta campaña buscan también concientizar a todos sobre la importancia de cuidar la salud, pues indican que es indispensable garantizar el bienestar de los trabajadores, proveedores, clientes y familias en general. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Amigos, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, sanitizar las calles y espacios públicos rociando desinfectante puede resultar dañino para las personas. Además, aseguran que no sirve para eliminar el coronavirus. Y es que ya son varios los países que, en su preocupación por acabar y prevenir los contagios del virus, han adoptado una serie de medidas, entre ellas la desanitización de los espacios públicos, acción que ya la Organización Mundial de la Salud informó que no es recomendable, pues muy lejos de eliminar el COVID-19, podría causar daños en las personas, como por ejemplo perjudicar las vías respiratorias, los ojos y la piel. En Chihuahua han sido dos los municipios que han efectuado el sistema de fumigación vía aérea. Juárez y Parral utilizaron helicóptero, avioneta y drones para rociar gran parte de la población, acción que como tal lo reitera la OMS, no es recomendado, pues podría resultar peligroso para los ciudadanos. Fumigar en espacios exteriores como calles y mercados tampoco es recomendable como estrategia para eliminar el virus, ya que el desinfectante queda desactivado por la suciedad que pueda existir en el lugar. La organización recomendó que si aplican desinfectante, es conveniente hacerlo con un trapo o una toallita. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Ahí está entonces la información y lo platicábamos hace un momento Nelson. A ver, cualquier decisión, a final de cuentas el coronavirus es un enemigo del que no lo conocemos al 100%, pero cualquier decisión que vayan a tomar las autoridades locales, nacionales o internacionales, tienen que tener un sustento científico, porque si no, el recurso que es de todos, se está malgastando. Y es lo que se vio, como decía allí en la nota, en los municipios de Parrales y Ciudad Juárez, donde utilizaron avionetas, helicópteros, drones, sin conocer, sin saber las consecuencias, como ya lo dice la Organización Mundial de la Salud, que puede causar daños a la población. Entonces, no estaríamos haciendo absolutamente nada. Que la intención es buena, pero tiene que tener un sustento. Bueno, así es. Vamos a más información, le cuento. En Texas, el procedimiento de desalojo y el cobro de adeudos podrán reanudarse a partir justamente de esta semana, según lo ordenó la Corte Suprema de ese estado, luego de permanecer paralizados temporalmente los procesos por justamente la pandemia del coronavirus. Las audiencias de desalojo podrían iniciar mañana, ya que la orden para autorizarlos empezará a partir del 26 de mayo. Esto no aplica a ciertos arrendatarios que están protegidos por la ayuda federal del coronavirus, el decreto de alivio y seguridad económica, incluyendo a los renteros de casas que están cubiertas por hipotecas financiadas federalmente. Los arrendatarios que están cubiertos por la moratoria federal contarán con esta protección hasta el 23 de agosto. Otras personas podrían estar protegidas por órdenes locales, como las que están vigentes en El Paso, Dallas y San Marcos. La moratoria impuesta por la Corte Suprema de Texas autoriza la expulsión de inquilinos que están morosos. Expertos aseguran que el camino a seguir no es muy claro, lo que genera problemas tanto para los inquilinos como los arrendatarios, pues las ciudades comenzarán a experimentar una crisis de personas sin hogar. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y esta mañana el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, encabezó el arranque de obra del proyecto de remodelación y ampliación del área de teleterapia y cirugía del Centro Estatal de Cancerología de Chihuahua. La inversión global contemplada es de 137 millones de pesos, de los cuales 84.5 son para la obra física, 22.7 para equipamiento y otros 30 de un acelerador lineal que próximamente llegará a Chihuahua procedente de Viena, Austria, para poder ser instalado en el nuevo inmueble. El titular del Ejecutivo recordó que en su administración la infraestructura de salud es prioritaria, no solo para la aparición del coronavirus, sino porque en 2020 es el año de la salud en Chihuahua, lo cual se cumple con acciones como esta y con la ampliación de todos los servicios. También manifestó que hace un año y cuatro meses visitó el Centro Estatal de Cancerología y en aquella ocasión conoció la importancia del programa de atención a pacientes con cáncer y sobre todo el compromiso con el que realizan las tareas de esta institución. Escuchemos parte de las palabras del gobernador Javier Corral. Que es un equipo de alta tecnología lo que hace es personalizar muy bien los rayos X de alta energía precisamente para que se ajusten a la forma del tumor, para que vayan directamente con esa luz y destruyan ahí las células cancerosas sin afectar el tejido circundante de la parte que se trata, que se atiende. Y la verdad es que nosotros estamos muy contentos de poder revisar que hoy ese anhelo que hemos tenido pues va a ser una realidad. Y sobre todo que con ello reconocemos al personal y a quienes han apostado por un proyecto de esta magnitud es que además ustedes saben lo que la enfermedad del cáncer genera en su atención. No solo las naciones, los estados subnacionales, las familias que lamentablemente padecen en su seno de una enfermedad como esta, tienen que invertir. Terminan las familias gastadas y desgastadas. Amigos, vamos con otros temas. Hay mucha gente que, bueno, quiere dejar de fumar y sobre todo, lamentablemente, algunos jovencitos. Platicamos con gente del Centro de Integración Juvenil y nos dicen que hay jóvenes de entre 12 y 17 años que dejan el cigarro pero están haciendo bateo, que es más peligroso incluso que la nicotina. El uso del cigarro electrónico se ha popularizado entre los jóvenes sobre todo en un sector de Ciudad Juárez a pesar del daño pulmonar que ocasiona como la poca saturación de oxígeno en la sangre además de que la nicotina tarda de 8 a 10 segundos en llegar al cerebro y luego contamina el organismo. En el periodo de 2016 y 2017, la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco arroja un número de casi un millón de adolescentes de los 12 a los 17 años de edad que han consumido al menos una vez el cigarro electrónico pero la realidad es que tal vez ha crecido la cifra de consumo casi al triple lo cual se verá reflejado en un próximo estudio. Fíjate que desgraciadamente, como bien comentas, hay una tendencia alcista al uso de este tipo de dispositivos y algunos otros para la administración de nicotina tenemos que ser francos en ese sentido tras la imposición, precisamente cuando México se suma al convenio marco para el control de tabaco y se empiezan a integrar los pictogramas en las cajetillas de tabaco se incrementa el tasaje de impuestos a la cajetilla de tabaco con esto se busca reducir precisamente que sean menos los niños y los adolescentes que se inicien en el consumo de tabaco y por supuesto que se mejoren estas situaciones alrededor del consumo de tabaco digo situaciones alrededor del consumo de tabaco y de nicotina porque la nicotina y el tabaco como tal son responsables de más del 25% de los padecimientos oncológicos es decir, de todos los tipos de cánceres en el organismo y si hablamos de las 10 principales causas de muerte la primera de ellas es los problemas de infartos al corazón más del 50% de los infartos al corazón también están relacionados con el consumo de tabaco entonces el vapeo bajo ninguna circunstancia segura tú ya has visto también a través de las redes sociales que ya se han documentado muertes precisamente por adolescentes que estuvieron haciendo el vaping estuvieron haciendo el vapeo de manera continua incluso lo asociaron en específico con algunos saborizantes y otras situaciones pero esto se debe más que nada a que nuestro sistema pulmonar no está diseñado para el vapeo para estar recibiendo vapores si de por sí es complicado con los niveles de contaminación que se manejan ya toda esta situación ahora estos pacientes que acostumbran el vapeo pues obviamente están más en riesgo para muchas otras enfermedades pulmonares precisamente porque el alveolo pulmonar no está diseñado para estar recibiendo vapor como tal este tipo de cigarro tiene entre 4.000 y 7.000 sustancias químicas 70 de ellas cancerígenas y son datos que son alarmantes también Canal 28 lo dejamos muy en claro si se quiere dejar de fumar hay que tener una tremenda fuerza de voluntad y aparte usted se va a ahorrar unos pesos porque ya es un vicio que sale bastante caro vamos a la pausa y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!